Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esta vez mi zona de aterrizaje fue granja, ya luteé lo necesario para pelear, escucho pasos cerca y no dudo en acercarme. Al parecer son 3 enemigos. Abatido, baja confirmada. Hay un equipo enemigo en la montaña, pero no tengo suficientes municiones para enfrentarlos, pero no hay opción. Mi compañero decide acercarse así que no puedo quedarme atrás. Se ha lanzado uno. Eso fue una muy mala idea. Sus ganas de rushear no le permitió ver exactamente la cantidad de jugadores que habían. Se puso en medio, dándome la espalda. Mientras los demás enemigos se están atacando, me acerco sin que se den cuenta, para tomar los desprevenidos. Me quedé sin municiones. Solo queda uno nada más. He eliminado. Había uno disparando desde lejos. Creo que es de otro equipo. Lo sabía. Allí sigue. Intenta escapar. Rayo 6, este jugador está muy bien equipado. Ahora sí puedo abastecerme de municiones y placas. La caja de armas ya había aterrizado, así que me dirigí allá para conseguir mis armas configuradas. Pero al llegar habían ya vaciado la caja. Y dos equipos se estaban enfrentando allí mismo. Me acerco con cuidado. Estos ya son armas de caja. Me servirán. Viene alguien. Abatido. Baja confirmada. Esta AK-117 me gusta. Apunta algo lento, pero tiene una precisión bastante buena. Por fin un random que sí pudo configurar muy bien su arma. La seguiré probando. También me copiaré la clase. Le ha puesto accesorios de precisión. Creo que lo querían para atacar a distancias largas. La escopeta está algo rara. Le colocaron un silenciador lo cual le da mucha dispersión a los perdigones. Eso sí, no fue una muy buena idea. Abatido. Están volviendo a caer. Lo mejor que se puede hacer en estas situaciones es no confirmar las bajas. Así le será difícil al último salvar a todos. Si confirmas las bajas, les estás dando oportunidad de volver. Eliminado. Baja confirmada. Creo que esta vez sí murieron completamente. Esta configuración me ha gustado mucho. Normalmente mis configuraciones son más ligeras. Esta clase apunta lento, pero tiene una buena estabilidad. Y te permite controlar mucho mejor la puntería. Abatido. El humo no me deja pelear muy bien. Se laguea mucho el dispositivo. Últimamente el juego está exigiendo más espacio y procesador en los dispositivos. Muy bien, crack. Como te habrás dado cuenta, el random sí supo hacer una muy buena configuración. Fue muy inteligente de su parte disminuir la dispersión de balas. Copié la clase y acá te la dejo. Puedes probarla si deseas. A continuación te dejaré otra configuración que también le copié a un random. Algunas veces me encuentro clases de armas muy raras. Pero esta vez conseguí uno que sí vale la pena usarla. Te la dejaré al final del video. Pero antes de copiar la primera clase, quédate a ver el video completo. Que me estarías ayudando mucho. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!